¡Suscríbete al canal! ¡Más allá! ¡Oblá, obblá! ¡Oblá que me come! ¡Eso! ¡Para allá, para allá! ¡Jajajaja! No te van a dar permiso de conducir dinosaurios. ¡No! ¡Ven las bolas donde las tenía! ¡No! ¡Jajajaja! Mira el chico. ¡Sí, Mateo! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Eso no hay lluvia Eso no hay lluvia